El Dariyanki El Dariyanki El Dariyanki El Dariyanki El Dariyanki Aquí con El Omega Puerto Rico R.D. Papi, los llevo de cora hasta la muerte El máximo líder, T.I.Y. Yo quiero llamar a la tarima A Dariyanki, amigos Cuando lo hagas contigo Vamos a dejar que el consejo rompió La tarima No quiero el sentido No quiero el sentido No quiero el trabajo No quiero el trabajo No quiero el trabajo Mi hermano se puede cortar Dile No hay esperanza ni el color El señor no canta pa mi Dámelo pa' vivir Escucho Gavila dándose la vuelta La bollita sola que saca suelta Es tiran ahí Pero soy el único que pica ahí Si me quieres, ¿por qué te vas? Falta que rápido la cama Pierda a la fuerza De la esperanza de que vuelva Voy a poner todo en su lugar Porque en la calle no hay nada que buscar En mi calendario ya tengo marcado Los días que van sin tenerte olvidado Las nubes no son de algodón Y el mar no se puede tomar Pero la esperanza a mí es color gris Y el ruiseñor no canta para mí Dame luz para vivir Es mucho caminar dándose la vuelta La bollita sola me saca la suelta Le tiran pa' ahí Pero soy el único que pica ahí Si me quieres, ¿por qué te vas? Cuesta que rápido la paz Pierda a la fuerza Con la esperanza de que vuelva Voy a poner todo en su lugar Porque en la calle no hay nada que buscar En mi calendario ya tengo marcado Los días que van sin tenerte olvidado ¿Qué tope será que tú das? Puerto Rico por ese gran recibimiento aquí en el concierto de Omega. Respeto mucho a lo que es Omega, el artista, también la persona. Y esto solo lo hace ser real en la calle. Esto no lo hace el dinero, por eso estoy aquí, por el respeto a Omega. 100% real. The Big Boss, el máximo líder. Comandando el laboreo.